Buenas, ¿cómo van? Volví. Bienvenidos nuevamente a mi canal después de varios días sin videos, pero acá estoy de vuelta. El final de la FMS de España, la jornada 9 en Valencia, fue una excusa perfecta para que volvamos al contenido. Terminó el torneo del 2018, que si bien terminó en el 2019, es digamos el torneo del año pasado. Chuty se coronó campeón, hubo descensos, hubo playoff, estuvo muy interesante, vamos a analizar lo que fue. El show empezó con Force contra BTA, dos que se jugaban el todo por el todo. El que perdía quedaba muy complicado con el descenso y el que ganaba quedaba casi salvado. No fue una gran batalla, fue un poco deslucida, quizás afectados ambos por los nervios, daba esa sensación, se los vio utilizando bastante relleno en distintas ocasiones a los dos, pero creo que BTA logró estar un poco más preciso y tener ese temple que necesitaba para terminar ganando con justicia, me parece, la batalla. Pudo mantener un poquito más la calma que Force. Algo destacable de BTA, que lo hizo en esta batalla también, es cómo encara él los hardmodes, porque agarra y combina las dos palabras del patrón y trata de establecer una oración o un punchline que combine las dos. En vez de dividir el patrón en dos y utilizar una palabra para una mitad del patrón y la otra palabra para la otra, él directamente trata de combinarlo y esto es un método un tanto arriesgado, porque tenés muy poco tiempo para pensar un punchline que combine las dos palabras, pero él estuvo saliendo muy bien. Vamos a ver un poquito a qué me refiero. Vamos a hacerlo sin sereno, sin relleno, porque llego con un flow tan bueno cuando entiendo el vatio. No nombra banda. Rapear contigo es mi vicio, como humillarte, como acus en la banda del patio. Y ahí uso las dos. La mezcla trona porque mira, bro, quiere competir conmigo, pero se lo voy a explicar. Otra vez. Ese cuerpo lo tendría que vetar, tu cuerpo es el culpable del calentamiento global. Combinó. Estoy mezclando las dos rimas, porque soy el mejor rapper en las tarimas. Es el hito, pero yo soy el de la tarima y esto es una horca que se ahoga al frente de la orilla. A veces con más, a veces con menos coherencia, ¿no? Quieres competir conmigo, soy el huésped. Tú eres un bicho y en el nicho te dejo tantas marcas que parecen mensajes de maíz de extraterrestre. Esa es tremenda. Una tras otra vez, chaval. Quieres competir conmigo, nene. Con lo gordo que está el ganado este. Para colgarlo necesito unas pinzas XL. Excelente. Estoy mezclando todas, chaval. Cuando tengo el gran normal que en la mente le falta. Conmigo, aunque vayas de azul, acabas más roto que las dos calas de dos caras de Batman. Obviamente estamos hablando del hard mode, que es la ronda más difícil, en la que más difícil es tener coherencia, utilizar todas las palabras y hacerlo bien. No podemos ser muy exigentes y pretender grandes elaboraciones de coherencia extrema con semejante limitación, que son las palabras. Pero BTA sale muy bien parado y logra utilizar este método en todas sus garras. Así él ganaba y quedaba... se aseguraba no descender directamente y si no me equivoco quedaba dependiendo de que Hander no gane directamente y haciendo un muy buen puntaje para no ir a repechaje. O sea, estaba casi salvado. Force por su parte tenía que pedir que Hander no gane, porque si Hander ganaba contra Skone, automáticamente descendía. Así llegamos a la segunda batalla. Justamente Skone contra Hander. Skone ya no se jugaba nada. Y Hander necesitaba ganar para o ir a repechaje o salvarse de todo, si no me equivoco, ganando haciendo un puntaje muy bueno. No hizo una mala batalla. Fue una buena batalla de Hander. Se lo notaba concentrado. Por eso lo voy a matar, en fin. Tú vas a acabar igual que el tío Phil y yo voy a acabar con un litro celebrando la follada que te he dado con el micro. Sólido, aprovechando las barras. ¿Entiendes lo que digo? Que vengo ganándote desde hace rato. Así que dale al play y enciende la moto. Yo te gano de hace un rato y tú eres un juguete roto. Muy buena esa, muy buena. Costo, me cuesta, aposta. Bebo mosto, subo la cuesta. Tecniqueando. ¿Entiendes por qué consigo mi meta? Porque no hay nadie que pueda pararme en el planeta. Buena, buena, buena. Le ha quedado horrible, pero no pasa nada. Manos arriba porque venga yo de rap. Voy a matar a Skone y todos lo verán. Más que nada porque Skone es anti-rap. ¿Entiendes? Mucho juego de palabras. Si es como yo, me tos esto, el templo. Mírame a la cara, puto pibe. Skone se cree que es el líder. Santíguate, mírame a la cara y di que no te las escribes. Ahora, ¿qué pasa? He venido para quedarme en tu casa. Santificado sea mi nombre. En el nombre del padre te doy lo que te corresponde. Muy buena esa. Venga, pero el hand me viene y te dobla las nervios y pone la puesta en escena. Meto el doble. También meto el triple. ¿Cómo? La fuerza de un roble. La garra de un tigre. Así es como el hand me responde. Para que el peligre lo pongo con te corresponde. Para que yo aquí siempre emigre. ¡Ay! Que ellos se miren. El hand me lo consigue. Que más manos arriba el hand me en la liga sigue. Me han visto perder los nervios, brother. En la puta vida los perdería con Skone. Nada, para mí dejó todo Hander. Hizo muy buenas temáticas. Hasta este momento de la batalla, para mí incluso estaba mejor Hander. Después Skone equilibra un poco más. Skone. Vongamos que yo soy la famora. Y soy un mosquito y la cosa se implora. Sabéis lo que le pasa a este doyaco en la sala? Que es un mosquito porque he venido a contarle las alas. Ha venido a cortarle malas alas a bro. Qué alas, eh. La que Red Bull no te dio. Si quieres que lo haga. La improvisación. Tete, tete, tete. Me lleva a una humillación. Toma. Una manita arriba. Todo el mundo una manita arriba. De un lado a otro. De un lado. Maniga. Mira que educao valenciano desde la despedida. Hay una experiencia de Skone Contra la que es muy difícil competir ¿Cómo está toda la gente de Valencia aquí? Todo está en la improvisación ¿Crees que ser local me vas a ganar cabrón? Bueno, lo mismo dijo J y Jappé Y lo que le pasó, Kiko Bloss Ahora sí, con mi resistencia Te pego un palizón con violencia Hay dos cosas que le amargan la existencia Una es la permanente Otra es la permanencia Le tiras siempre con qué es pelado Sí, Skone equilibra la batalla Después, en la ronda de personajes, en la ronda de libres De todas maneras, sentí que Skone Cae siempre en el mismo argumento Veo que es algo que le pasa bastante a muchos MCs En la FMS Argentina también Pero en la española creo que lo veo un poquito más Le tiran siempre con lo mismo A determinados MCs A Hander con la calvicie, a RC con lo de mono A Sasco con las drogas A Force con que es youtuber Y a veces vemos minutos enteros que son todos los punchlines Sobre eso, en un punto para mí Se desgasta un poco el argumento y empieza a perder un poco de validez La batalla va a dos réplicas En la primera yo sentí que ya era Skone Pero era un poquito más peleada Y en la segunda lo veo como claro ganador a Skone Con esta derrota, Hander descendía de la liga Quedaba con la misma cantidad de puntos que Force Pero Force tenía más puntos de batalla Por lo que Force accedía al repechaje con Santi Y Hander descendía Me apenó un poco el descenso de Hander Porque me parece que es un MC muy completo Entiendo, no me parece injusto Creo que Force y BTA hicieron lo necesario para quedarse Y también me parecen muy buenos Pero es loco como MCs que son a veces muy completos Y muy buenos Igual terminan descendiendo Eso habla muy bien del FMS Y de la competencia La sana competencia deportiva que se está generando Tercera batalla RC contra Wolves RC ya estaba salvado Wolves necesitaba ganar Y pedir un milagro Que Arcano le gane directamente a Chuty Para pelear con el campeonato La verdad Esta batalla no se la vio con una Con una gran motivación por parte de ninguno de los dos Me parece también un poco golpeados Por el reciente descenso de Hander Se notó eso Pero a Wolves le costó un poquito más arrancar que a RC RC en cierto momento agarró ritmo Y empezó a tener buenas intervenciones en la batalla Mientras que Wolves sus primeras rondas Me parece que no Vimos un Wolves un tanto deslucido y desconocido De lo que estamos acostumbrados Que es uno de los mejores MCs de España RC en cambio supo encarar mejor la batalla Y la terminó dominando Ganando con justicia Se puso un poco picante en un momento la batalla En el acapella Porque RC acusaba a Wolves de pasarse del patrón Es un conflicto Quizás una especie de hueco reglamentario Que tiene la acapella que es Son es un patrón Pero cuando no hay ritmo ¿Cómo definís qué es un patrón? En general lo que hacen los MCs es hacer cuatro rimas Los que quieren exprimirla en relación a los punchlines Tratan de hacer capaz dos punchlines por entrada Vemos mucho hacer por ejemplo De toque esto Aguosa a veces también O ir construyendo toda una frase Que remate en un único punchline Pero sí pasa que a veces hay MCs Que estiran demasiado esas frases Wolves lo hace en esta batalla Lo hemos visto a Cacha hacerlo también En la FMS en más de una ocasión Y a veces ponen aprietos al jurado Yo he descalificado más de una barra de acapella Por pasarse y rimar más de cuatro veces Pero a veces un MC mete rimas múltiples Dentro de una misma línea Entonces a veces se complica Vamos a ver este minuto de temática de RC Que me parece que fue de lo mejor que dejó la batalla Temática pirata Buena Esa es una respuesta también Es un minuto muy completo Para mí es uno de los MCs más completos también En cuanto a lo que pide el formato FMS En la FMS de España Tiene puesta en escena Sabe utilizar el flow Usa skills también Siento que tiene un estilo un poco más distendido Que el estilo promedio De los competidores del FMS de España Con la victoria de RC Chute automáticamente ya era campeón Sin haber competido todavía Pasamos a la cuarta batalla Zasco contra Ablon Esta batalla sí que no se jugaba a nada Hasta el primer minuto libre Yo siento que Zasco venía siendo Una muy buena batalla Incluso hace un muy buen easy mode Se abre clavando al compás Esta rima bien caliente Como un magma en erupción De un volcán a 120 Ten cuidado con el jodido magma caliente Que puede quemar hasta el metal más potente El relleno de Zasco no suena relleno Son simios por su puta al mente Que graben en vídeo Este flow transparente Son unos simios Porque pasan tiempo Y no evolucionan siempre Eso salió rara Con el mar que vine Un chaval define La instrumental es crime Viene para reventar Veo su rap Que mal que gime Huele fatal Huele como a calcetines Ahí se tiene un punto y medio de skills Yo estoy en la playlist Lo sabes baby Tú eres un mainstream Como un jombie Yo soy mainstream Como marihuana Rellenando un brownie Capacidad en el verso Como lo imagina Por eso soy inmenso En la puta tarima Siempre soy propenso Soy Joaquín Sabina Sigue intercalando Ya tiene un 2 en skill claro No me pasan de ronda De capitana técnica Una máquina frenética Veis un lágrima Compite con ser capitana América En minutos como ese Yo siento que a veces El 2 en skill queda corto Si ese minuto es un 2 en skill La mayor parte de los minutos De los demás MCs son 0 No llegan a 1 Eso es lo que ocurre Con algunos de los MCs Que utilizan muchas técnicas Caso de Replik por ejemplo El caso de Zasco Esto es porque nosotros Solamente podemos valorar De 0 a 2 Entonces hay muy poco matiz O 1 Porque hiciste algo de skill O 2 Porque hiciste mucho skill Esa de Bruno es muy buena Buenísima Muy buen minuto de Zasco este de temática No lo puedo aclarar bien Hace más que les gusta otra puta paliza Tu no eres un poeta Hablón de tus letras Sueños se aterriza Sientes vergüenza De cerca la divisa Como pa' no avergonzarte Después de esta paliza Hubo otra parte de Zasco Que me gustó mucho Que me gustó mucho también En el primer minuto a sangre ¡Vamos! 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 Hace mucho tiempo que yo tengo el ritmo Que me gustó mucho en esta que pasó recién La pregunta de argumentar E ir en un 4x4 O mantener una discusión coherente En el freestyle En general no termina saliendo tan bien parado O MC como Blon Que son más soldados Y más correctos Y más laburantes Terminan sacándole ventaja Por eso es que Blon Termina llevándose esta batalla Yo sentí que quizás era réplica Pero Blon también tuvo momentos muy buenos En la segunda parte de la batalla Un otro millón Sabes me dice el suicida Pero yo ya vengo pa' partir esta liga Los porros van a acabar con tu vida Piensan mucho en la rama Y muy poco en la rima Bueno Creo que luego no se quema ¿Sabéis que su padre también fuma a la ajena? Mira donde defiendes Que es un problema Porque el THC está dentro de tus venas Que mi padre fuma Fuma todo el rato Que mi padre fuma Y yo no lo veo grato Que mi padre fuma Porros que son chatos Pero mi padre tiene el bachillerato Mi padre tiene el bachillerato Ahí es donde lo encierra Ahí es donde Blon Pareciera tener más herramientas Que Sasco lo termina encerrando En un callejón A Sasco que le cuesta salir de esos lugares Y termina muchas veces Perdiendo batallas En las que había sacado algo de distancia Desde lo técnico Por no estar a la altura De esas discusiones De todas maneras Sasco junto a RC también Y algunos otros Creo que son MCs Que rompen un poco con esta línea Del freestyle clásico español El estilo clásico de Chuty Arcano Escone Que son MCs Que son más ingeniosos E inteligentes Para atacar Y tienen más carisma Que quizás no los vemos Tecniquear O metriquear tanto Bueno Chuty a veces si lo hace Pero Sasco y RC Siento que Tienen un estilo Un poco más similar Creo que por ejemplo Les iría bien En la FMS Argentina Tranquilamente Con esto no digo Que sean mejores ni peores Como discutir a Chuty Y Arcano Escone Posiblemente los tres mejores MCs De la historia de España Pasamos a la quinta batalla Que en este caso No es la última Porque nos quedaba el playoff Chuty contra Arcano El retiro de Arcano Que decir de Arcano Toda palabra va a sobrar Durante muchos años Fue el máximo emblema Del freestyle En la época moderna De los últimos 9-10 años Desde el increíble campeonato Internacional del 2015 De visitante El récord de más tiempo Rapeando Un MC increíble Chuty por su parte Ya consagrado Bicampeón de FMS Sin haber rapeado Fue una batalla Sin mucho valor deportivo En las que por ahí Poquetearon un poco Jugaron un poco Con el tema del beso Arcano amagó A darle un beso Que al final no Se habló un poco de Red Bull Se vuelve a notar Chuty quedó la sensación De que dejó ahí Algo picando Pero en líneas generales Creo que ambos Dieron nivel un poco Por debajo De los que nos tienen acostumbrados Chuty incluso cediendo La última barra De la ronda deluxe Para que Arcano Sea el último En rapear en la batalla Pero a pesar de esto La batalla tuvo Algunos highlights Como por ejemplo Esta increíble barra de Chuty Que quizás sea La mejor de la jornada En realidad Permite que lo dirija Disculpad por esto Luego le doy una paliza Mira luego me va a dar Una paliza Porque luego El nivel lo sube Ahora echo una mierda Y es que el mismo Lo asube Le ponen doble tempo Y su talento Nunca acude Es como un pueblerino Dentro de las oficinas De juguet Chuty señores Pero Arcano hizo caso Y subió un poco el nivel En la ronda siguiente La ronda de personajes No llaman en el barrio Llega el chaval Esto es necesario No suena tan mal Léeme los labios En la internacional Tú eres como DiCaprio Yo como DiCaprio Sabes por qué colega Porque la voy a ganar De cualquier manera Yo soy como DiCaprio Eso es lo que quisiera Porque con él aprendido Que tarde o temprano llega Sí, sí Que yo soy un genio A ti te deben gustar La cala de premio Porque la sueltas Y aunque la gente la pilla Conviertes al público En esta trubilla Pero bueno Vaya paranoia Esto parece La ala de los Goyas El Arcano y el Stone ¿Cómo se llama la peli? ¡Campeones! ¡Vamoo! Quizá la mejor barra Que nos dejó Arcano En esta batalla Con su impronta Y su puesta en escena Y su diversión En el escenario Y sobre el final En el 4x4 del deluxe Chuty también nos deja Una entrada brillante En esas entradas De 4x4 En las que La mitad del patrón Es para responder Y la otra mitad Para contraatacar En realidad Cuando te pone caliente Venga Echale el huevo Y apúntale Al reino siguiente ¡Claro que sí amigo! ¿Tienes los cojones De apuntarte tú conmigo? ¡¿Cómo es?! ¡Ah! ¡Qué bueno! Así se iba Posiblemente La última batalla De Arcano Contra Chuty Que se coronó Como bicampeón Algo interesante Que creo que Diferencia a Chuty Como campeón Que a Woz Campeón en el FMS Woz, Papo Los líderes Digamos del FMS Argentina Es que a diferencia De ellos Chuty no necesita Tanto de las columnas De skill Puesto en escena Y flow No porque no tenga Estas características Sino que solo Con el valor De sus barras Ya en general Supera en puntos A sus rivales En mis planillas Por ejemplo Los MCs Tienen pocos Tres Valoración de tres Por batalla Chuty no es raro Verle ocho, nueve O hasta diez Entradas con tres En una sola batalla Probablemente Es el MC más inteligente Intelectual Ingenioso del circuito De todo el circuito De freestyle En fin Otro año que campeona Con una diferencia De seis puntos Bastante amplia Y vamos a ver Si alguien aparece Este año Para hacerle frente En el FMS Parece difícil Parece que manteniendo Este nivel Va a seguir campeonando Hasta que se retire Pero bueno Vamos a ver Si aparece alguien Que pueda hacerle frente En España Vamos a la última batalla Santi contra Force Force ya había batallado Contra BTA Había perdido Y había quedado Casi condenado Se salvó Quedó en playoff E iba contra Santi El niño de las terminaciones Que tras ganar la gold battle Superó en puntos a Robledo Y le robó el puesto Del repechaje Al comienzo de la batalla Lo vi a Santi un poco tímido Un poco inseguro quizás Y Force por el contrario Utilizó lo que mejor tenía A su favor Que su experiencia en el formato Conocer qué tenés que hacer Para sumar puntos en FMS Pero con el pasar de la batalla Y puntualmente A partir del primer minuto a sangre Santi comenzó a levantar Bastante el nivel Y entró en confianza Con un minuto clásico De los que suele hacer él A puras terminaciones Me voy a humillar Sin mencionar tus dientes Puto rapero Hombre potente Una banda arriba Porque soy deficiente Eso no es un error Es un fallo De subconsciente Joder Qué ganas le tenía Y por fin lo tengo enfrente Como personaje Espero que al menos Te avergüentes Que tú luches por quedarte Y que sea Handel Quien te siente Se lo merece más Como rapear Es como un buen residente Pero orgullete De que cobras más De nuestros padres Con contenido de otra gente Excelente Yo sé que en el fondo Estudia nuestro ambiente Yo estoy por esfuerzo Y humildad El por estudiar No es más que en un examen De septiembre Tremendo Me salen solas Tengo neuronas suficientes Terminación patisola Porque no chillas Y te emocionas Cuando la están viendo enfrente Último Puto prepotente Estima a un gordo Estridente Tú eras el del dios Omnipresente Cuidado con gratos Tiene unas cuentas Tendientes A ver Yo no creo que Sandy Se las escriba Sinceramente Sí creo que sea posible Que sabiendo que Le quedaba O Force O BTA O Hander Haya pensado con qué tirarle Y el momento del minuto libre Es el momento en el que Utilizas esas herramientas Que tenés para atacar a tu rival Que es muchas veces Poder decirle cosas personales Respecto a lo que conoces De su historia Y de su vida En este sentido Puedo entender Que haya pensado Alguna terminación Que haya pensado Bueno puedo tirarle con esto Y esto me combina Con esta terminación Pero no creo que sus barras Parezcan escritas Sí quizás que haya dicho Puedo atacarlo por acá Y utilizar esta terminación Pero bueno Quedará en la conciencia De cada en sí Este tema de los minutos libres Y si eso no es escrito De alguna manera Yo siento que la FMS Justamente por algo Da tantas rondas Y los minutos libres Son solamente dos Digo pone a prueba Como improvisas En un montón de lugares Y en los minutos libres También se valora Las respuestas Así que Como muchísimo Te podés preparar un poco Del primer minuto En el que te toca atacar Después tenés que responder A partir de ahí Santi se enojó Se encendió Y hizo una muy buena batalla Hasta el final Quizás equilibrando Yo lo vi muy muy parejo Creo que veía más justo Una réplica Pero si me tenía que decantar Por uno de los dos Era por Force Creo que sobre el final Santi terminó demostrando Que sí está a la altura Del FMS Cosa que por ahí Cuando arrancaron Cuando arrancaron Las primeras rondas Está un poco más en duda Pero sobre el final Demostró que es un MC Que tranquilamente Podría estar compitiendo En la FMS Bien Así termina una FMS de España En la que yo creo Que los 10 MC Tuvieron muy buen nivel Incluso los descendidos Descienden con muy buen nivel Bueno Arcano se retira Y Hander Pero creo que al igual Que en la FMS de Argentina Donde descendieron Cacha y Trueno Que han tenido muy buenas batallas Esto habla muy bien Me parece De la competitividad de FMS Donde todos los MC Están al nivel Y no hay uno Que sea obvio Que es el más débil El que va a descender Cada vez se está poniendo Más impredecible Más competitivo Y los que están a la altura Y son más constantes Se terminan quedando Por otro lado Para la temporada Que va a arrancar este año Aparece Mister Ego Regresa Es la primera vez Que un MC desciende Y regresa Todavía no había habido Suficiente cantidad de años Para que esto pueda suceder Pero me parece interesante Ver cómo vuelve Mister Ego En esta nueva FMS Que se formó ahora Y el ascenso estelar Quizás De Bennett Que de pronto se convirtió En una de las estrellas Del freestyle español Para muchos Hemos considerado Uno de los mejores MCs De España Y también del mundo Semifinales de Internacional De Red Bull Con una batalla Muy peleada Contra Asesino Me parece interesante El caso de Bennett Porque es un MC Al que en algún momento Se lo puso un poco En discusión Me hago cargo Que yo también Lo puse un poco en duda Porque nos parecía Fantástico y súper habilidoso Cómo tecniquea Cómo hace su freestyle Pero teníamos dudas De cómo puede funcionar Bajo presión En batallas importantes Y cómo puede funcionar Con temáticas Creo que ambos Obstáculos lo superó En Red Bull Se encontró con batallas Decisivas Muy importantes Con mucha presión Con temáticas Palabras Objetos Y en todos los casos Tuvo muy buenos desempeños Para mí fue sin dudas La gran revelación Del 2018 Y creo que puede dar Un muy buen desempeño En FMS Su estilo es compatible Se anunció también La Internacional De FMS En Valencia En septiembre Todavía no se saben Los formatos Pero seguro que va a ser Súper interesante Porque va a combinar Las cuatro FMS Chile, México, Argentina Y España Y bueno FMS se está expandiendo Cada vez más Y me parece Se está convirtiendo Finalmente En la federación Del freestyle Espero que hayan disfrutado De este análisis Ahora queda un tiempo Hasta que arranquen Las FMS En los cuatro países Vamos a estar a full Analizando todo eso Espero que lo hayan disfrutado Denle like Suscríbanse Y dejen el comentario Que quieran acá abajo Nos vemos la próxima Adiós